Este es el resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos. Esta semana el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lideró la ceremonia del Día Nacional de los Derechos Humanos y la imposición de la medalla militar José Hilario López por promover los derechos humanos. En este acto fue condecorado el senador Antonio Navarro Wolf. De igual manera, el ministro de Defensa visitó el fondo rotatorio de la policía para ver de primera mano cómo se realizan los nuevos uniformes que van a lucir los policías encargados de custodiar y vigilar las zonas campamentarias y las zonas veredales transitorias en donde se van a agrupar las FARC en las próximas semanas. Asimismo, el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, presidió el evento de compromiso por parte del Ministerio de Defensa con la cero tolerancia de violencia sexual y de género en el país. Asimismo, lideró una reunión con la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Noruega. Finalmente, la viceministra de Defensa, Mariana Martínez Cuellar, viceministra de Estrategia y Planeación, presentó el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad y explicó cómo será la guía de planeamiento que regirá el sector defensa entre 2016 y el año 2018. La información del Ministerio de Defensa recuerde que también la puede encontrar en Twitter, en arroba mindefensa. Gracias por ver el video.